Cambiamos el ámbito de la información en el día de la vacunadora y el vacunador. Y el vacunador y en este marco es que hubo actividades a lo largo de toda la provincia y tiene que ver sobre todo con la concientización. Vacunarse es un derecho, es una medida de prevención y vamos a ir compartiendo lo que se dio a lo largo de toda la provincia. Acompañando la propuesta que nos llega desde el Ministerio de la Provincia de Río Negro de hacer una jornada mensual abocada en todos los lugares de la provincia, la comunidad. Por supuesto, Viedma se suma y agradecemos la participación de todos los trabajadores del Hospital Sati para que esto se pueda llevar a cabo. Y aparte invitamos a la comunidad a que se acerque y participe porque la salud, como dijimos, es una construcción entre todos. Y los invitamos a que participen en los puestos móviles y en los puestos fijos, que son cuatro, acá en la Plaza del Fundador, en San Javier, en la Plaza Primero de Julio, en el vacunatorio central y en el CAMU que va a estar abierta. Si quieren pueden acercarse, mostrar su carnet y vamos a saber si pueden recibir vacunas, si están al día o hay que completarlos. Y todos aquellos que no se han vacunado o tienen intenciones de vacunarse, en toda la provincia, no solamente el día de hoy, sino acercarse a los vacunatorios. Sí, por supuesto. Después tenemos, el día de hoy está abocado eso, pero tenemos los vacunatorios de los centros de salud y el vacunatorio central todos los días abiertos. Hoy estamos conmemorando el día del vacunador, el 26 de agosto. A partir del año 2019 fue declarado el día nacional del vacunador en conmemoración al creador de la vacuna Sabin, la vacuna que protege contra la poliomelitis. Es la vacuna que se aplica a los menores de cinco años y comienza a aplicarse a partir de los dos meses de edad. Bueno, hoy se conmemora el día, por eso se realizaron actividades en toda la provincia, en forma simultánea. Acá en General Roca hicimos como eje central el autobac, acá en el Museo Patagónico, pero a su vez en todos los centros de salud, los 12 centros de salud dependientes del hospital, se desarrollaron actividades en forma paralela. Se acercó mucha gente, lo que vimos que se acercó mucha gente adulta. Si traen el carnet, mejor, pero si no traen el carnet no hay problema, porque nos fijamos en el sistema nacional y a partir de ahí podemos reforzar el esquema o iniciarlo si correspondiera. Recordemos que la vacunación, sí, es el principal medio de prevención de todas las enfermedades y es por eso que debemos tomarlo como un derecho de la sociedad al acceso a la vacunación. La vacunación es gratuita y por lo tanto está disponible en todos los centros de salud dependientes del hospital. Los horarios de vacunación en el vacunatorio central del hospital es a partir de las 8 hasta las 12 y media y a partir de las 14 hasta las 19.30 horas y en los centros de salud está disponible desde las 7 de la mañana hasta las 15 horas.